Hola, muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, bienvenidos a esta nueva videocrítica Y es que hoy traigo un peliculón, Maquia, una historia de amor inmortal Lo primero que hay que decir sobre esta película es, ¿por qué la analizas? Pues bueno, para empezar, esta ha sido ya una de las películas que han sido preseleccionadas Para optar a la nominación final a Mejor Película de Animación Es cierto que la credibilidad de los Oscars en los últimos años ha caído bastante en esta categoría Pero bueno, hay que decir que esta preselección la tenía más que merecida Explicado esto, ¿de qué va Maquia? Maquia se ambienta en un mundo fantástico en el que los humanos conviven con otro tipo de criaturas mitológicas Una de estas criaturas son los Lorf, bueno creo que se llamaban así, no sé, o tenían otro nombre, da igual, no es relevante El caso es que estas criaturas tienen la cualidad de vivir muchos más años que los humanos Se les podría considerar inmortales, aunque realmente no lo son Además, estas criaturas viven alejadas del resto de poblaciones humanas Y dedican su día a día a tejer telas en las que escriben mensajes ¿Vendrían a ser algo así como mantas cartas? Pero bueno, yendo ya a la película, al ajo Yo de entrada tengo que decir que cuando vi esta Maquia tenía la sensación de que me iba a encontrar con la típica historia Pues con lo poco que he contado se puede prever De pues chica que es inmortal y que se enamora pues de un humano que vaya por Dios pues es mortal Entonces el humano se va a acabar muriendo, la chica no y qué triste, ¿no? Romeo y Julieta otra vez O Aragorn y Arwen Pero amigos, amigas, ¿cómo arranca esta película? Qué escándalo, qué lecciones de guion da O sea, es... O sea, mientras yo estaba buscando la típica historia de amor de chico conoce chica Maquia introduce al final de su primer acto Una escena con muchísimas acciones En la que aparece un dragón, se inicia una persecución, huida, etcétera, etcétera Que corta totalmente la progresión natural o típica que yo creo que la mayoría de espectadores podríamos prever, ¿no? Para esta película Ahora continuaré hablando sobre esto pero creo que merece ser felicitada la directora y escritora de esta película Que además es su primera película como directora Que es Mari Okada De verdad, un primer acto de película magistral Son los típicos primeros actos que son los que se analizan en las clases de guion Bien, pues bien, dejando ya esto a un lado y continuando con la historia que nos trata de contar la película Hay que decir que justo a continuación de esto, sin revelar nada Toda esta conjetura que te habías hecho tú de chico conoce chica y demás Le da la vuelta a Mari Okada porque la historia que te voy a contar es una historia de amor Pero es una historia de amor maternal Y es que este amor maternal va a ser también el impulsor Que va a hacer que la protagonista avance a lo largo de la trama Sobre todo en su proceso de madurez que nos han presentado en el primer acto de la película A la vez que lo va a poner en paralelo a los diferentes tipos de amor Y el propio proceso de madurez por el que va a pasar el hijo de la protagonista Entre comillas Ariel Esto da lugar a una serie de paralelismos entre los dos personajes protagonistas Que son muy interesantes Pero lo que quiero destacar especialmente es que en el desarrollo total de la película Al final esta relación entre ellos se acaba cristalizando en un mensaje que habla de Apremer amar, de buscar nuestro sitio en el mundo a través del amor Que es muy bonito, todo se ha dicho Pero que no se hace del todo pasteloso Además es muy importante en esta película Como también vinculan todo el tema de los espacios que aparecen en la película Porque los personajes van pasando por diferentes ciudades de este universo fantástico Y el cómo la ciudad en la que están acaba reflejando también o cohesionándose Con el estado en el que se encuentran en la relación entre el personaje de Maquia y de Ariel Por ejemplo cuando Maquia y Ariel no están bien Están pasando por una serie de problemas en definir cómo se sienten el uno respecto al otro La ciudad en la que están es una ciudad industrial Que está llena de humo, de chimeneas, de forjas, etc. Y de la que no para de llover ceniza Cómo todo este espacio ensombrecido refleja también la situación interna y sentimental De los personajes protagonistas Es algo que parece como muy obvio Pero que hay muchas películas que fallan a la hora de incluirlo en sus guiones Pero bueno, dejando ya a un lado la historia y el guión Voy a hablar de la animación de Maquia Tanto a nivel de animación como de temática Esta Maquia me ha recordado muchísimo a Mamoru Osoda En especial a sus películas Wolf Children Que hablaba también de las relaciones familiares, del amor maternal, fraternal Y a la chica que saltaba a través del tiempo Me ha recordado sobre todo mucho a nivel de animación Porque es una animación que no es del todo detallista No busca tampoco una verosimilitud excesiva Pero que se centra muchísimo en animar Por ejemplo, pequeños movimientos de los personajes Posturas, rostros Busca extraer la máxima humanidad del personaje o del dibujo Y de transmitir la mayor cantidad de sentimientos posibles Pero sin llegar a ser tan ruda Como algunas de las animaciones que hemos visto En las últimas películas de Masaki Yuasa Luego a nivel artístico está todo muy bien trabajado Por ejemplo, ya he comentado Como los espacios y los lugares acaban en una sinergia Con la situación que viven los personajes protagonistas Por el lado de la banda sonora Tenemos una banda sonora maravillosa Como no podía ser de otro modo Porque está a cargo de esta música Kenji Kawaii Y luego hablando más del equipo artístico Había animadores muy interesantes en el equipo Que habían trabajado en una infinidad ya de películas y de animes Pero es que también Y volviendo a hablar de Mario Kada Que realmente creo que es la cabeza visible de esta película Por ser su primera película como directora Y por el pedazo de guión que se marca aquí Pero que no es nada novedoso Porque esta señora lleva trabajando en animes Como guionista durante muchísimos años Ahora pondré aquí algunos de los animes en los que ha trabajado Así que no puedo decir ya nada más positivo de Maquia Pero sí puedo decir algo negativo Y es que al final esta película sí es verdad Que busca ser muy efectista Busca la lágrima fácil Busca emocionar al espectador Con una música que... Y unos planos que... Y todo muy... ¡Oh, qué triste todo! Aunque es cierto que esto tampoco es una película triste Me recuerda mucho este efectismo Y esta lágrima fácil Y la construcción también que tiene mucho la película A lo que pudimos vivir aquellos que hayáis visto Pues por ejemplo Violet Evergarden Que es un anime que se estrenó en Netflix No hace mucho Es un rollo similar Y no creo que sea un punto a favor de la película Aunque tampoco considero que sea algo negativo Que apuntar de ella Y dicho esto Aquí van cuatro manos y media para Maquia Recuerda si te ha gustado la videocrítica Dale a like Compártela con tus amigos y amigas Por supuesto En la caja de comentarios Dejarme si habéis visto la película Que os ha parecido ¿Está a la altura de Journey? Abro aquí el debate Y vosotros ahí en la caja de comentarios Pues me vais poniendo Si, no, tal vez Suscribirse o morirse a este canal Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!